¡Eco ti! ¡Eco ti! ¿Qué sacó? La chapa, la chapa, si, que es un jugo ¿Ese es el pollo? Eso, hacemos un saludo Hasta que se pasa a mamá de este estupido ¿Has de forma de subirte en Facebook? No, hace un video, hace un video ¡Ah! Gracias, el mío Gino Villanello y Cuoco ¡Verdí! ¡Verdí Gino! ¡Eco el producto de Gino Villanello ¡Verdí! ¿Qué es lo que te ha visto? ¿Qué es lo que te ha visto? ¡Senti que profundo! ¡Aparody que te hace de manjar! ¡Oh, escoltame! ¿Aparody que te hace de manjar? ¿Aparody que te hace de manjar? ¿Aparody que te ha visto con la traverso? ¿Aparody que te hace de manjar? ¡Sepre vestido en sticka! ¡No, no! ¡Fa! ¡Aparody que te hace de manjar! ¡Aparody y va! ¡Si no! ¡Fa! se pasa, no voy a comer, si pasa, no se pasa, no se pasa. No, 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 no. ¿Pero que si seca un fiat? Sí, es una salta. ¿Pero? Ahora vamos a la fiesta del cobro. ¿Oye? ¿Quién quiere la fiesta? Un poco de cobro, un poco de cuadro evas. ¿Sabes que yo soy un hombre de una volta? ¿Qué digo? ¿Qué digo? El nuevo iPad, iPod iPhone ¿Para que se va a hacer videos? iPhone 9 iPhone 8 Ahora que es el nuevo ¿Por qué? Ayayayay ¿Es tu nombre de la máquina? Sí, la máquina Es el único, la cuesta Sí, sí ¿No m Aufrio salve ¿Cuándo las trabajas pilas más? ¿Qué dices? Sí, ¿A domina que hasто dicho con este confono nuevo Porque lo tengo que decir si, porque digo no se volo no se volo no se volo si, no, no si, esto es el cual dice que va la roba es más bella, el teléfono es Benito es más que decirlo va el più Benito que el tesí comunista dice va el più Benito que todo el teléfono el teléfono es más bella el gran y nuestro Benito Benito y Berlusconi dos personas que han hecho el mundo y los carros y los coñones a todos pero ¿dónde están ahí, mamá y Marco? si, ¿sabes aquí? si, ¿verdad? si, ¿verdad? mamá ¿dónde está? ¿a la hora? si, ¿em aquí? si, ¿me vas a ver? la mamá que va en el teléfono ¿a qué es el teléfono? me peneo, no por marco, ya metí la máquina cuida toda eléctronica venís a que sacado eso no, no, no va a ver ya la hora su, no dice, la hora su si, la hora su a posta si, si, la hora en cámara no, mi, do do leñe y lo botas su no, basta para que sacado eso no, no, está listo si, no, 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 está listo no, no, fío no, 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 no senso no, se no, si, la man Kindesti va a casa ppa, si, lo 5当as en la tarde no, si, sí, sí, no, no, no se supone no, 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 sino en la tarde un guadriaco con, a su un guadriaco con, a su si, ma ma ne hay que ver programasso si, si no llue tenía programasso la ment когда usábол en las'o 8 kg al fronterizo la guerra non לי 8 14 si no, sí, no, 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 no El año pasado, después de 10 días, 8 kilos, ¿no? No, no, ¿qué haces? 8 días, 8 kilos, ¿no? ¿Cuándo acabaste? ¿Cuándo acabaste de trabajar? Al 11, acabaste de trabajar. Al 19, acabaste de trabajar. No es una bestia de ingresos. ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Se ha visto una carta de obra? ¿Viva, viva, viva. ¿Me necesitas quedarnos en el car微. ¿Tiene que cierro desde atrás? ¿Casumai? ¿Quieres preguntar Roberto? ¿Pero qué más bien?